Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy estamos aquí para hablar de fondos con José María Luna, director de análisis de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Hola, José María, ¿qué tal? Pues estupendamente estar aquí con vosotros otra vez. ¿Sí? Según los últimos datos de Inverco, los del mes de septiembre, los fondos de inversión incrementaron su patrimonio superando los 270.000 millones, cerca de máximo de 2018. ¿Cómo valoras estas cifras? Muy positivamente. Alguien como yo, que le encantan los fondos de inversión, no digo desde que era pequeño, pero que desde siempre, como instrumento, creo que es un instrumento, un excelente instrumento a la hora de invertir parte de nuestros ahorros, puesto que se complementa con otros productos, que haya incrementado el patrimonio, yo creo que es una dinámica que yo creo que es positiva. Y que no creo que sea un dato aislado, sino que vendrán otros también positivos por el actual entorno de bajos tipos de interés. Con lo cual, la noticia tiene una lectura, sin duda alguna, bueno, pues a los que nos gusta los fondos de inversión, como digo, pues sin duda alguna, fantástica. Ahora bien, sí, por poner un poco el punto crítico, es, ¿se estará recomendando el producto adecuado al inversor? Es decir, ¿o se está colocando? Digo esto porque muchas veces las propias entidades financieras, viendo lo poco que ganan con un cliente teniéndole el dinero en un depósito bancario, están presionando a su clientela a que suscriba fondos de inversión. Entonces, no me gustaría que ese incremento de fondos de inversión, de ese patrimonio, se debiera solamente a prácticas comerciales, sino que realmente atrajera al inversor, le sedujera porque realmente es un buen producto de inversión. Bueno, luego te pregunto por los tipos bajos, pero siguiendo, si seguimos analizando esos datos, la categoría de inversión con un mayor crecimiento local de 2019 es la renta fija, con un crecimiento del 23%, ¿cómo se explica este incremento? Pues yo creo que se explica por varios motivos. En primer lugar, el perfil de riesgo que hay en el perfil medio, que hay en el español, suele ser un perfil medio conservador, poderado, con lo cual va a optar hacia vehículos, hacia productos más defensivos. Aunque, de nuevo, queda en el aire, es lo más defensivo la renta fija a los tipos de interés que están ahora mismo, con tipos de interés negativos. Pero bueno, eso es una pregunta de reflexión. Pero dicho esto, es lógico por el perfil de riesgo del inversor. En segundo lugar, porque la mayor parte del dinero que está yéndose hacia fondos de inversión precisamente viene de depósitos, de depósitos bancarios. Con lo cual, el inversor está menos predispuesto a invertir una parte del dinero que procede de cuentas de efectivo, depósitos bancarios, en fondos mixtos o fondos de bolsa y sí más bien hacia fondos de renta fija. Tercer motivo, lo que decíamos antes, muchas entidades financieras, viendo que el dinero que está inmovilizado en efectivo, en cuentas de ahorro, les cuesta. Les cuesta, son las reglas que están establecidas ahora mismo con la represión financiera por parte del Banco Central Europeo. Con lo cual, invitan, llamémoslo así, invitan a los partícipes a que suscriban un fondo de inversión. Claro, el pasado año, también invitaron a muchos inversores a hacer esto mismo, esta práctica, pasar de depósitos a fondos. Y muchos de ellos, las entidades financieras, invitaron hacia mixtos o hacia productos de bolsa. Y el año pasado no tuvimos un año tan bueno en comportamiento de fondos de inversión como está siendo este 2019. Con lo cual, algo de miedo sí hay en las redes a la hora de ofrecer este producto. Con lo cual, hacia renta fija. Y luego, hablando, el último factor, hablando de miedo, yo creo que muchas veces se habla de la burbuja en bolsa. Yo no creo que haya una burbuja en bolsa en general. ¿De acuerdo? Puede haber en determinadas compañías. No hay burbuja en bolsa. Lo que hay es una burbuja en renta fija, pero vamos, a copa un pino. Realmente hay mucho miedo, mucho pánico a que haya una recesión inminente en los mercados financieros. Hay un muro de preocupaciones tal que lo que está llevando es que muchos inversores busquen refugio permanente en renta fija. Eso ha hecho que veamos cómo la rentabilidad de los bonos haya caído y el precio de los mismos suba. Eso es fantástico porque el inversor en deuda ha visto ganar dinero. Pero yo creo que hay ahí una burbuja de miedo en el sentido de anticiparse a una situación que llegará. Claro que llegará a producirse una situación de desaceleración más fuerte, incluso recesión. Porque estamos siempre en momentos cíclicos. Pero de ahí a que se haya vendido tanto miedo que va a venir, evidentemente eso también ha supuesto que muchos inversores se hayan refugiado precisamente en renta fija. Es decir, viendo la rentabilidad de muchos productos de renta fija que llevan 5-6% decían, ¿para qué me voy a meter en un misto en bolsa que a lo mejor viene un mes malo? Voy a un producto que a lo mejor vuelva a obtener otro 5-6%. Yo creo que eso es otra de las explicaciones que hay detrás en ver cómo los fondos de renta fija han atraído a tantos inversores. Precisamente por ese miedo a una recesión económica, a calor de los datos macroeconómicos que íbamos conociendo, sobre todo en la Unión Europea. Precisamente has mencionado miedo, has mencionado datos macroeconómicos negativos o que anticipan un menor crecimiento. También tenemos incertidumbre geopolítica. Con todo este panorama, ¿hay alternativas atractivas en fondos de inversión? Claro, siempre las hay. Un reto es una oportunidad. Uno puede quedarse en ese muro de preocupaciones que se convierte en un muro de lamentaciones, en el sentido de decir, ¿qué mal va todo? Me voy de aquí. Y otras personas, otros inversores bien asesorados o con mucha experiencia pueden detectar oportunidades de inversión. Claro que hay retos, claro que hay ruidos, muchos ruidos políticos. Acabamos de celebrar el Día de la Educación Financiera. Necesitamos mucha mayor educación financiera, mayor cultura financiera, pero en paralelo también mejor comunicación por parte de los profesionales que nos dedicamos al sector financiero para precisamente explicar cómo funciona un producto, ser mucho más transparentes. Oportunidades las hay, tanto a la hora de invertir todavía en los mercados de deuda, siendo muy selectivos. Luego, si queréis, hablamos de algunas ideas, de algunos nombres propios de fondos de inversión. Aquí sí que hablaría más de gestión activa, más gestión flexible a la hora de invertir en mercados de deuda, porque ya no todo vale. Realmente no todo vale. Yo creo que hay que ser muy selectivos porque si no podemos encontrarnos con fondos de inversión, muy probablemente que no tardando mucho, den sustos en la renta fija. En la renta fija se puede perder dinero, con lo cual eso es muy importante que alguien lo entienda. Y luego, en la parte de renta variable, yo creo que en un mundo donde hay crecimiento, bajos crecimientos económicos, hay un entorno de desinflación, pero donde hay expectativas en que los bancos centrales puedan seguir dando efectos o generando efectos balsámicos para los mercados de capitales, probabilidad de que en algún momento determinado la propia Alemania aplique políticas fiscales expansivas, no es descartable, viendo los datos de producción industrial, aunque el del mes de agosto ha sido algo mejor de lo que se esperaba, es cierto que en tasa interanual sigue siendo negativa. Políticamente Alemania no está en sus mejores momentos, con lo cual que la locomotora de la Unión Europea esté en dificultades, yo creo que está más cerca, en un país que sí tiene capacidad de aplicar políticas fiscales expansivas, quizás en un momento determinado dar un paso hacia adelante. Eso generaría oportunidades dentro también a la hora de invertir en renta variable europea, no cabe la menor duda, algo que por cierto no vendría muy bien a la deuda, puesto que si hay política fiscal expansiva a la renta fija le vendría mal. Veríamos repuntes en los tipos de interés, caídas en los precios. Digo esto para que la gente esté muy atenta a esto que acabo de comentar, porque pueden venir sustos de ese lado. Y luego la parte americana, todo lo que es revolución industrial, en este caso tecnológica, yo creo que es interesante, con lo cual hay muchos retos, hay muchos ruidos, con buena educación financiera, con buena cultura y bien asesorado, yo creo que se puede vencer, no quedarnos solo en el muro de las lamentaciones, sino precisamente en el de las oportunidades. Retomando otra vez el tema de los tipos bajos, en este contexto al que también se suma un escenario de tipos bajos, ¿qué te parece la inversión por dividendo y cómo se podría aprovechar con fondos? Pues mira, ahí hay una idea, sin duda alguna, sensacional. Yo creo que es una idea que está funcionando, que nosotros llevamos tiempo recomendando. Nosotros para que se haga una idea, lo que estamos haciendo es recomendando productos que invierten en compañías, en acciones de compañías, con dividendos sostenibles. No, hoy lo pago, mañana no. Hoy pago, pero por mi negocio, de falta de visibilidad probablemente no lo vaya a hacer, en un futuro no tan lejano, y en paralelo apostar por todo lo que son sectores punteros de generación de valor, como puede ser la tecnología. Muchas veces no están, evidentemente, los de dividendo donde está la tecnología. Dicho esto, me parece una idea muy interesante, siempre y cuando sean dividendos sostenibles. Nosotros lo que estamos recomendando en estos instantes son fondos globales, de renta variable internacional, que inviertan en acciones de dividendo, y los estamos encontrando en gestoras, por ejemplo, en The Group Peter Camp. Tienen un fondo de inversión de dividendo muy interesante a la hora de invertir a nivel mundial. En Banco de Luxemburgo hay un fondo de dividendo, además, muy peculiar, porque no solo es barato, su singularidad, sino además no tiene el sector financiero en cartera. Con lo cual, me refiero a bancos. Con lo cual, también, para aquellos que les asusten mal los bancos, o no vean visibilidad de negocio a la hora de invertir en acciones, si en cuanto a bonos, por ejemplo, la deuda subordinada, creo que puede ser un sitio donde todavía podemos encontrar valor a la hora de invertir en deuda europea, deuda europea subordinada de bancos, no tanto en acciones, bueno, pues pueden ser dos productos interesantes. Habría, sin duda, algunos más. Deutsche Bank, Hay muchas casas que realmente, tanto en gestión activa como en gestión indexada, en fondos puros de bolsa, que pueden aportar valor. Y luego, en mixtos, hay fondos mixtos para aquellos inversores, quizás menos dispuestos a asumir riesgos en la parte de renta variable, en fondos de acciones puros, que yo creo que pueden ofrecer también valor. Gestoras como puede ser Nordea, gestoras como puede ser Pictet, gestoras como puede ser Ticó, una boutique francesa, yo creo que puede ser Casas, que ahora mismo la parte de renta variable están muy posicionados precisamente en acciones con buena rentabilidad por dividendo, pero la clave es que sean sostenibles en el tiempo. Negocios que en un entorno, insisto, de desaceleración económica, aún generen flujos de caja y parte de ese flujo de caja positivo, bueno, pues sea una forma de retribuirlo al accionista que sigue confiando en esas compañías. Si ahora mismo tuvieras que hacer una cartera, teniendo en cuenta el perfil medio del inversor español, ¿qué fondos serían los seleccionados? Pregunta complicada porque me gustan muchos, de verdad, y eso que no me gusta enamorarme de los fondos de inversión, pero hay productos que realmente merecen la pena. Vamos a ver, la parte cuasi de liquidez, la parte más defensiva, lo que haría sería utilizar dos tipos de fondos. Uno, renta fija corporativa europea de corto plazo, yo creo que ahí hay productos de gestoras como son Mucinic, como son Ebli, una gestora nórdica, o también, sin duda alguna, Nordea, otra casa también del norte de Europa, que tienen productos muy interesantes para ese segmento de deuda corporativa europea. Si tuviera que coger ya, también para esa cuasi liquidez, yendo un poquito más con una visión más global, utilizaría fondos de fidelity o de gestión indexada, de vanguard, productos que inviertan a corto plazo, con una visión global, deuda americana y deuda europea, de corto plazo, tanto en la parte americana, pública y privada, corporativa, en la parte europea me quedaría solo con la parte corporativa. Junto con la renta fija, para la parte más defensiva, renta fija flexible, me encanta Bayan Hall, la gestora Bayan Hall, con su renta fija flexible, me encanta el producto de Amiral, el Sestan Bonpikin, o Montobel, con su 24, yo creo que son productos de renta fija flexible, muy, muy interesantes. Si damos el siguiente paso, en retorno absoluto, yo creo que la casa, la gestora española Dunas, tiene dos productos muy interesantes, tanto el valor prudente, como el valor equilibrio, el equipo de gestión, el equipo de análisis, es fantástico, yo creo que pueden aportar mucho valor, en esos vehículos, vehículos muy baratos, y vehículos que se saben mover en todo camino, en un entorno complicado, como puede ser este, con muchos ruidos. Si damos el siguiente paso, que serían los mixtos, yo creo que me quedaría con los que comentaba anteriormente, que combinen, que asuman el menor riesgo posible, en la parte de deuda, y la parte de bolsa, negocios con visibilidad y dividendos, decía Nordea, decía anteriormente Ticco, decía Pitet, pero por ejemplo, Horizont, una gestora italiana, que tiene un producto muy interesante en esa categoría, y luego la parte de renta variable, sin duda alguna, globales de bolsa, acompañados con renta variable norteamericana, bolsa europea, viene muy tapada, y estamos viendo como empieza a hacerlo mejor, a pesar de los muy malos datos macroeconómicos, y luego determinados fondos temáticos, que yo creo que, no me gusta hablar de bodas, pero hay productos temáticos, que pueden aportar valor, tanto hoy, como a futuro, para intentar aprovechar, pues, grandes temas, como puede ser la longevidad, como el cambio climático, como la propia revolución, en robótica, etcétera, que yo creo que, es verdad que ha subido mucho, en muchas de esas compañías, pero mirando hacia adelante, yo creo que realmente pueden aportar valor. Nos quedamos con esas ideas, para hacer una cartera de fondos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer, muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados, con los mejores análisis, en estrategiasdeinversión.com